El atractivo y desafiante Océano Pacífico atrae a Iquique a cientos de turistas que ven en sus playas un gran lugar para disfrutar del sol. Además, aprovechan para practicar el surf con las distintas escuelas de este deporte que se instalan en la costa iquiqueña. Me gusta por las playas, vivimos cerca de la costa y por eso decidimos venir a Iquique a surfear con amigos de Holanda. Estamos aquí por las playas y por el surf y también para encontrarnos con nuestros amigos holandeses. Venimos viajando desde el sur del continente, subiendo desde la Patagonia hacia el norte y nos detuvimos aquí para surfear y para relajarnos. En Cabancha se concentran varias escuelas que imparten clases grupales y personalizadas de surf. Tener ganas, como te digo, y la condición física no es tan importante que seas un deportista así como de todos los días. Cualquier persona puede realizar este deporte, tal vez le va a costar un poquito más, pero cualquier persona puede ponerse de pie arriba de la tabla, ya sea de rodilla o de guatita, lo va a pasar bien igual. A partir de los cinco años se puede comenzar a practicar este deporte acuático en las playas de Iquique. En tanto, para mayor resguardo de los bañistas, el equipo de salvavidas de la Alcaldía vigila desde muy temprano el borde costero. Nosotros de luna a viernes estamos trabajando de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde y si hay mucha gente nos quedamos hasta las 8. En total, unos 25 salvavidas supervisan las playas Bellavista, Cabancha, Playa Brava y Guayquique. Se espera que para el comienzo del verano 2015 se sumen 80 salvavidas más a este equipo para mayor seguridad de los bañistas. Gracias. 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 Gracias.